Mi nombre es Miguel Ángel Caro, estudio Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Bosque. Cuando yo salí del colegio empecé a estudiar Gastronomía y por cosas de la vida yo me salí y empecé a estudiar Ingeniería de Sistemas y relacionarme mucho con la programación y la gente pregunta mucho, ¿qué relacionan mucho con la Gastronomía y la Ingeniería de Sistemas? No hay ninguna relación que uno pueda pensar porque una es estando en un campo, en una cocina y la otra estando en un computador. Uno necesita tener mucha lógica también para cocinar. O sea, yo no puedo hacer una cosa sin pensar en cómo va a saber, en cómo lo voy a hacer, en cómo lo voy a emplatar. Entonces, también es lo mismo en la programación. Uno necesita tener ciertos estándares, necesita tener, digamos, alguna estética para que el programa vaya a funcionar bien. Tengo una empresa de sistemas y creo que esa es parte del porqué Miguel Ángel arrancó con también algo de sistemas. Tiene su lógica y le encanta mucho estudiar, le encanta mucho ayudar a los demás. Sus actitudes son siempre de colaboración y de grupo. Me parece una persona bien encaminada. Gracias a Dios encontró adicional a su carrera de gastronomía. Encontró la manera de que MinTIC lo ayudara con la entrada al proyecto. Estoy bastante agradecido también con MinTIC porque al tener estos, digamos, esta iniciativa del gobierno de darle a una persona un curso en donde nosotros podamos tener una inmersión social y una inmersión en la parte de conocimiento. He visto gente desde los 18 años hasta los 40 años. He visto también hay unas personas con una maestría en matemáticas. Son personas que tienen conocimiento de todo, pero todos nos ayudamos y todos nos colaboramos. Entonces, eso es lo bonito de MinTIC 2022, que va a ayudar no solamente a generar programadores, sino a unirnos con un comunidad.